¡Hola, amigos! Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde ya están viendo que haremos la reseña completa de unos audífonos que han estado pidiendo bastante de la marca Soundpeats. Ya saben que ya somos amigos del canal Soundpeats, está muy, muy presente aquí. Y esta vez nos mandaron el modelo True Engine SE. Es una opción un poquito más cara a lo que nos tienen acostumbrados de anteriores ocasiones. Este par de audífonos inalámbricos cuesta nada más y nada menos que $1,199 pesos mexicanos en Amazon. Como siempre ya saben, como ya saben, siempre aquí abajo en la caja de la descripción van a estar los links para que los vayan a ver el producto. Y si quieren algún código de descuento también va a estar ahí abajo para que los puedan comprar aún más baratos. Y como dije, estos audífonos son totalmente inalámbricos. Tenemos esta carcasa un poquito más choncha, más gordita, pero debo decir que tiene unas grandes ventajas en cuanto a sonido. Sin duda, estos audífonos suenan mucho mejor que varios de los que han estado en el canal, incluidos los True Capsule, que hasta la fecha han sido como que mis favoritos. Los que siempre recomiendo. Estos audífonos han llegado a quitarles el trono. Aunque no son perfectos, aún así hay ciertas cositas donde el True Capsule es un poquito mejor que estos. Pero ya hablaremos de ello un poquito más a fondo en la reseña. Así que bueno, si les interesan estos audífonos, quédate y comenzamos. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Que es un manual bastante, bastante choncho. Pero viene en varios idiomas. Muy, muy bien. Y como siempre, Soundpeats nos pone aquí sus redes sociales de contacto. Por si quieren hacer llegarle algún comentario o quieren hacerles saber su reseña o su opinión de sus productos. Aquí lo pueden hacer. Muy bien por ellos. Sin duda, una marca que se preocupa por lo que los usuarios están pensando. De ahí tenemos los audífonos que vienen aquí en una, como espuma, bien, bien protegidos. No pasa absolutamente nada. Y debajo de la espuma tenemos pues lo que son las tarjetas clásicas. Donde nos dan algunos cuantos beneficios como el cuidado al cliente o el contacto con el cliente. Y aquí tenemos la garantía también. Y una tarjeta donde nos dan algunos tips para cargarlos de la manera correcta. Sin duda, si eres una persona que se preocupa por eso, chécalos y échale una leidita a esta tarjeta. Pero de ahí afuera no tenemos nada más. Más que una cajita donde vienen incluidos pues el cable para la carga. Que en este caso, sí tengo que hacer una pequeña mención. Cuestan $1,200 pesos esos audífonos. No son los más baratos del mercado. Y tenemos un puerto de carga micro USB. Ahí sí ya me cuesta un poquito más digerir esa noticia de no tener USB tipo C. Por este precio, sin duda, ya lo estaría exigiendo más para este 2020. Pero bueno, micro USB. Tenemos aquí el cable. Está bien, funciona. ¿Qué es lo que importa? Ahí está. Y también tenemos nuestras gomitas. Súper, súper necesario para que podamos encontrar el ajuste perfecto. Perfecto a nuestros oídos. Ahora, ustedes saben, los que ya llevan tiempo viendo estos videos de audífonos, saben que yo casi nunca, digo prácticamente nunca, cambio las gomitas. Con las gomitas que vienen incluidas ya puestas en los audífonos, me quedan perfectamente bien a mi oído. Y la experiencia de uso es muy, muy llevadera. Pero en este caso, sí tuve que cambiarle las gomas porque sin duda, el diseño del mismo auricular, así como las gomitas tan pequeñas que vienen incluidas, solían ser un poquito molestas después de un rato a mis oídos. Así que, para mí no fue la mejor opción. Así que simplemente se las cambié y se solucionó el problema. Hablando del diseño ya de los audífonos, como pueden ver, tienen un diseño bastante futurista por la forma, por la construcción en este plástico suave, como aterciopelado. Muy, muy premium se sienten. Y en la parte de adentro tenemos nuestros pines para la carga. Y también tenemos esta parte transparente que deja ver al interior del audífono para que tú veas la maquinaria o los drivers en sí, que son los que te están brindando esta calidad de sonido. Para mí se me hace algo innecesario, por así decirlo. No creo que sea como que lo más interesante. Sí se ve muy padre, se ve muy cool y lo que tú quieras, pero no cambia la experiencia de uso en absoluto. Pero si quieres presumir, adelante. Regresando a lo que les decía de las gomitas. Si quitamos estas gomas, podemos ver que el conducto que lleva el sonido a el oído es bastante delgado, es muy, muy prominente de todo el resto del cuerpo del audífono. Así que al momento de poner unas gomitas un poquito chicas dentro de mi canal auditivo, tenía que meterlo muy, muy al fondo y sin duda después de un tiempo llegaba a lastimarme. Así que como ya les dije, solamente cambié las gomas al tamaño mediano y listo. Asunto arreglado. Solamente se los quería hacer saber porque sé que hay personas que me ven que tienen unos oídos muy sensibles, así que tengan cuidado con esto. De ahí en fuera, la carcasa. Como les dije, obviamente tenemos una batería integrada aquí, que cuando está al 100% nos puede dar hasta 4 cargas completas de los audífonos. Y cada carga completa de ellos nos dura para 6 horas aproximadamente dependiendo del tipo de música que escuches, porque si tiene muchos bajos o son muy, muy potente o está a volumen máximo, sin duda la batería no será de 6 horas porque es mucha energía la que tiene que mover. Ventaja es de que para las personas que pasan mucho tiempo en el carro o manejando o tal vez en la calle, lo que sea, se pueden utilizar por separado. Así que son 6 horas en uno, 6 horas en otro. Mientras uno se carga, el otro está en uso. Y pues puedes tener prácticamente 24 horas de uso continuo sin ningún problema. En la parte frontal, pueden ver que aquí tenemos unas luces LED. No sé que la cámara lo pueda captar. Tenemos esa luz LED, que es un botón que también es el LED que nos indica el estado de los audífonos, si está en modo pareo o si está en modo conectado o de poca batería, etcétera. Son botones que tú puedes presionar. Ahora, la funcionalidad de estos botones es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en otras marcas o dentro de la misma gama de Soundpeats. Para play y pausa, tienes que hacer un solo clic en cualquiera de los dos. Para encender o apagar los audífonos, puedes hacerlo presionando el botón por 10 segundos de manera consecutiva para apagarlos o prenderlos. Si quieres hacer que la canción sea la siguiente, tienes que dar un toque como de 3 segundos en cada uno de los audífonos, ya que el audífono derecho va hacia adelante y el audífono izquierdo va hacia atrás. Y si das doble toque en cualquiera de los dos audífonos, llamarás a tu asistente virtual, el cual puede ser Siri o puede ser Google Assistant porque es compatible con los dos sistemas operativos sin ningún problema. Para los que utilizan estos audífonos como dispositivo de manos libres, también se puede utilizar para contestar llamadas. Lo único que no nos dicen a ciencia cierta es si tiene algún tipo de protección contra el agua, ya sea IPX5, IPX7, lo que sea. No lo dice explícitamente la página, pero yo creo personalmente que sí tiene, yo creo, un IPX5 para poder, aunque sea repeler sudor o para el gimnasio y todo eso. Pero yo no me atrevería a utilizarlos en una lluvia o una lluvia un poquito más intensa. Ya no lo recomendaría al 100% para evitar invalidar tu garantía. Hablando de eso, tenemos 12 meses de garantía con el fabricante, así que estás muy, muy bien cubierto. Y ahora sí, ya entrando en materia del sonido, tenemos que hablar muy, muy seriamente. El sonido de estos, como ya dije, es mucho mejor que los True Capsule. Sin duda, en mi escala del 1 al 10, yo le daría un 8.59, 9.5, entre 8.5 y 9.5. Sin duda, un sonido súper bien equilibrado. A volumen máximo, no distorsiona absolutamente nada. A diferencia de los Red Lemon que tuve hace unos días aquí en el canal, esos era prácticamente imposible tenerlos a volumen máximo porque eran demasiado ruidosos, lo cual para unos es una ventaja, para otros es una desventaja. Estos a volumen máximo no son los más potentes, los puedes escuchar, no te lastiman, no pasa absolutamente nada, pero también la mezcla de sonido es muy, muy buena. Los medios se escuchan claros, los agudos también no hacen crack y los graves o los bajos funcionan estupendamente bien. La mezcla es muy, muy buena y bastante rica, aunque sí debo decir que aunque pareciera que estos audífonos son increíbles para los bajos o si quieres una música así súper impactante en tus oídos, posiblemente te llevas una ligera decepción. Porque a pesar de que tenemos muy buenos bajos y una muy buena representación de sonido, no es un sonido que tú digas en tu cara que te retumbe el oído, no. Es un poquito más comedido, un poquito más profesional, por así decirlo. Lo cual para uno está bien, para otro está mal. Y el punto negativo que le estaba comentando, poniéndolo en comparación con los True Capsule, es el hecho de que para las llamadas, el True Capsule tiene un pequeño bastón que sobresale de los audífonos, lo cual hace que el micrófono quede más cerca de tu boca y se escuche mucho mejor. Estos con vos tienen una forma, un diseño totalmente diferente y raro. No tienen la mejor calidad de sonido en llamada. Pero bueno, es algo que tú ya tendrás que poner en consideración si te importa o no. Así que como yo lo dije en el sonido, 9.5, 8, 5, por ahí están esos rangos bailando. Así que pues ya, mojándome en sonido yo les doy un 9.5, sin duda son muy buenos. Sí les falta un poquito de volumen, por eso yo no les doy el 10. Yo creo que si hubiesen tenido un poquito más de volumen manteniendo la misma calidad, hubiese sido un gane asegurado. Para mí, esa es mi forma de ver las cosas. Tal vez tu gusto musical es muy diferente al mío. Y tú prefieras un sonido más como los Red Lemon o tal vez quedarte con unos Xiaomi o con los de Apple. Esa ya es tu decisión. Hay algo que casi se me olvida, que casi no mencionaba y es algo súper, súper importante. Gente que sea gamer, gente que quiera audífonos inalámbricos para jugar en su teléfono móvil, en su celular. Estos no son para ustedes. Entonces, el lag que tiene desde que estás jugando a que llega el sonido a tus audífonos es prácticamente como de un segundo, un segundo y medio. Sin duda, yo los probé jugando Call of Duty y yo disparaba y como un segundo después se escuchaba el disparo en el oído. Y obviamente, pues si eres un gamer más profesional, eso arruina totalmente tu experiencia de juego. Así que, gamers, aléjense de sus audífonos. No son para ustedes. Si ven videos, si ven Netflix, series, Amazon, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. El retraso es mínimo. De hecho, ni se nota. Pero para juegos, la tasa de refresco o la tasa de retraso en los audífonos es abismal. Así que, para eso, no se los compren. Ahora sí, una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado este video. Díganme qué opinan de esos audífonos. ¿Se los compraron? ¿No les gustaron o no? ¿O qué otros audífonos de la marca quieren que traiga al canal? A ver si los puedo conseguir. Y pues sí, eso es todo por este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.